No se lo pude tocar, no se lo pude tocar Okidoki, te escucha bien Te escucha todo bien No, bebé Sí, todo bien, todo bien, no mames Hola Uy, se me pegó, mira, ve Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Está cagado No, pero este pendejo Ya, ya, güey Es que si no, güey Las palomitas nos vayan a ahogar, güey Güey, las palomitas nos vayan a ahogar, güey Es polémica eso, güey Niño Una anécdota, tenemos hoy una anécdota bastante compleja de entender Ay, güey Ya, güey, sí, güey Sí, güey Me voy a subir una palomita, güey Ya, güey, no mames No sabe Ya, güey Ya, güey, no mames Güey, me voy a subir palomitas, güey El día de... Oiga, una, dos Yo soy puto Y pues bueno Aquí mis colegas van a explicar todo Puta madre Es que, güey Es que, güey, sí Porque es súper Es una pendejada, güey, bien cabruna, güey Mejor empieza de nuevo, pero empieza tu intro así de forma más seria, güey Porque esto no es un video de risa No es un video de risa Sí, güey, también Es que sí, güey, como que encaja Sí O sea, todo el tiempo con esto No, mames Sí Ya, 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 ya Venga Ya, güey, ya, por favor Güey, qué pedo con esto No, mames Estamos comiendo A ver, venga, venga Ahora sí, güey, en serio Hola, chicos, espero que estén bastante bien El día de hoy vamos a comenzar sin nada más que agregar Sí Sí Ay, ya Espérate Amaneciendo el 21 de septiembre Sí, güey Amaneciendo el... Pues, Jonás ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú? A ver, ya, güey A ver Ya, ya, ya Era como que sintiéramos algo Pero Eran como que... Te digo que nos vamos a estar riendo con nosotros Te digo que nos vamos a estar riendo con nosotros No, güey Yo ya lo habíamos dicho, ¿o qué, güey? Ya no, sin eso Pues sí, güey No, no sé por qué se me fue Ya, ya, ya ¿Qué iba a decir güey ya no me olvidó? Jajajajaja Yo te hice el listito, güey Iba a decir que al güey Yo te iba a decir que al güey Yo te iba a decir que al güey Ay, qué pedo Güey, qué... Así, güey Venga, así es, ¿verdad? Vamos a decir que no vamos a acabar No vamos a acabar No, no mames, deja de grabar Puto A ver, venga Pues Ya, wey, ya Pero no era como que nos percatáramos de lo que iba a hacer Jamás Es que te voy a escuchar Así Es que, a ver Dije que sentiste y ya después vas... Ah, te sentí. Y ya después va al punto. Ah, entonces voy a decir si sentí miedo, nada más voy a decir miedo. Pues échate. Por miedo, lo que se vivió. Iba a cabrón. No mames. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? No mames. Venga. No, es que es para él. Es que me está yendo y yo... Es que no voy yo, wey. Pero... ¿Y ahora que ya se me están usando el hombro? A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, pelotes. Oye. ¿Qué? Oye, me da miedo. Me da miedo a mi pobre vida, ¿sabes? ¿Qué? Me da miedo a mi pobre vida, ¿sabes? ¿Se te va a observar? ¿Venga? Me da miedo a fumar una o dos cigarros. Ya tiene mucho tiempo, wey. Ya se está quemando. No, 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 no. Se está quemando uno yo. ¿Este se quemaste listo? Ajá, bueno, ajá. A lo que falta va a probar. Ya está. Es que ya va a acabar, ya va a acabar. Oye, 20 minutos. Es que no, wey. Es que no, wey. Se programa bien cabrón. Es que no está. Digan sus últimas palabras. Pene. Escuchamos pues como que nos bandarales. Barandales. Barandales. A la Virgen. A la Virgen. A la Virgen. Lo vamos a contarles cuando. O la cuéntanos una vez. O la cuéntanos una vez. No, al final para que se queden. Para que se queden. Ajá. No, no sé si tienen en qué minuto va. Bueno, ya. Es que, wey. Queden hasta el final. Sigan viendo este video. En serio. No se lo salten, wey. No se lo salten. Un puto perrote, wey. Un perro. Un perro. Un puto perrote. Un perro. Un perro, pero bien grandote, wey. Y negro, wey. Negro. Y se nos empezó a acercar. Pero no. Yo lo veía que no tenía vista de perro, wey. Yo lo veía, wey. Me daba miedo, wey. Como que viste a ser literalmente de persona, wey. No, yo no. Pero. Yo si lo vi así, wey. No, neta, wey. Yo si lo veía como perro, wey. No, wey, wey. Cuau. Cuando te veía, wey. Su vista como que. Era muy pesado, wey. Era muy pesado su vista. Yo lo veía y me daba miedo, wey. Qué raza era para empezar. No sé. Lo he intentado, wey. Del diablo, wey. Del diablo. Ajá. Y hace cuenta que. El diablo. Así es la raza, pues si quieren comprar. No mames. No te lo recomiendo. Ya estamos de vuelta. Ya deberías de haber estado inventando tu propio saludo, wey. Eh, qué pedo, perro. Eh, qué pedo, perro. Eh, qué pedo. Qué pedo, perro. Bueno, pues está cabrón. Sería una montadura, vale. Bueno, un montaje, perdón. No, monta de que fuera. Cabrón, wey. Qué cariño. Perrucho, diablo. Raza diablo. Raza diablo. Raza diablo. Quiero escuchar wey No es que hizo cambio de ciclo wey Se cayó wey, el refrigerador también le gusta Bueno que pasa chavales Tú dijiste no? Que yo no, tío que ya no Y despues de eso? Yo fui con su cocina con río Tobá Y despues de eso este Eso no va a salir wey No wey Eso no va a salir wey A ver tú wey Ya acabo el video, chao Y ya acabo el video, chao